París, Berlín o Roma, desde hoy llamar o navegar desde cualquier ciudad de la Unión Europea costará lo mismo que en España. Así lo establece una nueva legislación que entra en vigor en los 28 y que elimina sin necesidad de trámites los sobrecostes por utilizar el móvil en itinerancia en otros estados miembros. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios OCU valoran positivamente la medida, aunque han anunciado que estarán vigilantes ante posibles subidas en las tarifas nacionales, al igual que hará Bruselas. Jorge Mora es su portavoz. Nosotros esperamos que no haya subidas de nuevo unilaterales que ya se han producido hasta tres o cuatro veces en nuestro país. De hecho, algunas de ellas ni siquiera se han correspondido con aumento de uso de datos, así que vamos a estar especialmente vigilantes en que no se traslade ningún otro sobrecoste a los usuarios. La medida está pensada para el uso razonable del móvil. Así, si un usuario se pasa en los gigas o minutos que tiene contratados en su tarifa, el operador le cobrará tres con dos céntimos por minuto para las llamadas, un céntimo para los SMS y siete con siete euros por cada giga adicional, cargo que irá bajando progresivamente hasta los dos y medio euros en 2022. Las compañías también pueden aplicar cargos a quienes, en un periodo de cuatro meses, utilicen el móvil más en el extranjero que en el país en el que se contrató la tarifa.